Telemar presenta porque ya está empezando con sabor a béisbol aquí por Telemar Bueno, después de estas emotivas palabras la verdad es que a mí me agrada mucho cuando Alex Herrera empieza porque... Yo nada más le quiero decir una cosa en casa el día de hoy no era alguien que les estaba hablando porque no se veía al fondo era Alex Herrera la verdad es que es un gusto estar el día de hoy con ustedes mucho que platicar compañeros de la mesa de lo que pasa el día de ayer en diferentes estadios la verdad es que ayer una noche, una noche de béisbol como en el caso de Campeche pocos quisieran tener pero en el caso de los aficionados verdaderamente de la gente que gusta del béisbol una noche de aquellas que quisiéramos tener muy buenos partidos en varias, en varios estadios y la verdad es que bastante que platicar Rígel Escalante Aburto Buenas tardes ¿Cómo estás Alejandro? Muy bien, gracias por las buenas tardes son recíprocas señores que están en casita igual señora un fuerte abrazo desde el estudio A de Telemar donde estamos iniciando con sabor a béisbol mucho que platicar tienes razón una noche donde la mayoría de los juegos fue para los amantes del béisbol un verdadero festín hasta el que se hizo aquí en Campeche el que se lleva a cabo obviamente duele para los aficionados de piratas pero sin duda para la gente que le gusta el béisbol fue una remontada espectacular de parte de los Olmecas de Tabasco y ya estamos platicando los detalles en otros frentes por ejemplo Monclova también tuvo muy buen juego y bueno platicaremos de eso y de mucho más aquí en su programa con sabor a béisbol ya usted conoce a Alex Cervera ya no hay por qué volver a presentarlo pero sí a la belleza que nos acompaña el día de hoy Ceci Fuerto Ceci, adelante bienvenida Muy buenas tardes muchachos así es tenemos muchísima información han empezado todas las primeras series de la Liga Mexicana tenemos mucha mucha información vámonos de una vez a la mesa con la información de la zona sur pues ahí está ella es Ceci Ceci Fuerto Ceci Fuerto no, yo la verdad no tenía nada que conocerla no tenía el gusto de conocerla hasta que llegamos al programa oye la verdad igual el día de hoy abrimos una una sección o sea de todas las secciones que vamos a tener el día de hoy vamos a abrir palabras mayores palabras mayores bueno Rígel Alex amigos en casa el día de ayer en el Nelson Barrera Romellón se da un juego candente candente empieza siendo yo lo voy a resumir si están de acuerdo conmigo o no ahorita debatimos ok me voy a resumir de la siguiente manera el juego los dos pitcher de inicio el de Campeche excelente el de Tabasco mal primera etapa del partido segunda etapa del partido el relevo de Tabasco excelente el relevo de Campeche mal y ahí se acaba el juego fue el partido de Campeche de la primera entrada a la quinta sexta que sale el abidor y el show de Tabasco en cuanto al picheo o el juego de Tabasco se viene desde la cuarta quinta entrada que entró el relevo hasta que acabó el juego o sea fue una transición entre quinta y sexta entrada a favorecer a uno u otro equipo el mismo juego ayer lo platicamos yo no le voy tanto a la suerte aunque si por ahí le guiñó el ojo de repente a los piratas luego le dio la espalda a los piratas y favoreció a los olmecas lo decía ayer en la transmisión el profe con toda la experiencia del mundo Luis Alfonso Angulo y también mencionar que bueno los el lampallero pues bien yo creo que a secas bien bien mejor que el mejor que el mejor que el mejor la única queja la única queja que yo tendría del lampallero ayer bueno en el caso de Tabasco a Cristian Alan Quintero le perdonan dos chocolates dos chocolates a Dave Zappel le perdonan un chocolate y Cristian Alan Quintero termina dos a uno dos a uno un matazo que ayuda bueno ahí están las imágenes Dave Zappel que se termina envasando por este error en el tiro de una buena jugada por cierto de Batista clase de palo y luego esto clase de palo es la verdad una monstruosidad de batazo por parte de Roberto López que puso a viajar a la pelota y creo que todavía no cae no la verdad que bueno Alex ojalá que este muchacho se empiece a adaptar ojo a la picheada de la liga mexicana que es muy 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 diferente a la picheada que existe en Japón a la picheada que existe en las ligas menores en triple A de Estados Unidos es muy muy diferente Alex y además de eso solamente hay que acotar algo importante que no solamente es adecuarse al estilo de picheo a la velocidad a cómo cae la pelota en todos estos campos de la liga mexicana de béisbol sino también acostumbrarse a los mismos campos porque recuerden que el Nelson Barrera el coloso de San Matías es uno de los campos donde el viento te juegan muchos extraños y parece que estás realizando el batazo del año y de repente el viento te juega en contra y te trae la pelota de vuelta y tanto afecta ahora sí que anímicamente al bateador como a los fielderes cuando hay un reloj ahí tenemos el loco de batazo ahí ya ha salido yo y yo Reyes con la primera carrera que le hacen pichando él y viene no entiendo ese relevo Rigen Abel Amaya y es el que recibe el cuadrangular más el José Manuel López ese relevo yo en lo particular no lo entiendo digo estábamos acostumbrados a ver a José Manuel López de preparador digo ahorita ya se tiene un preparador no entendí digo la verdad es que hay muchos managers en las gradas en todos lados pero en lo personal en lo personal yo le digo no entendí ese relevo cuando tienes a otros vamos a llamarle especialistas en entradas inferiores a realizar este tipo de trabajo ahora ya estamos dando pie al debate vamos adelante adelante así como dijo Jesús adelante con la cruz yo quiero acotar algo yo siento que el partido pirata se le cae la sexta entrada en el momento que no en el momento en el que el tercer avance al hacer por la pelota a mano limpia este le pegan un infilgir sino que creo que la responsabilidad le cayó directamente tanto en el coach de picheo como en el mismo manager Dan Firova Alex tú mejor que nadie por la experiencia como pitcher y todos los amigos ahí en casita los que tengan oportunidad de haber jugado en algún momento béisbol o softball saben que es importante que cuando un pitcher como Jojo que estaba tirando prácticamente excepto por una base por bolas ya estaba tirando un todo perfecto creo que era importantísimo que entrara tanto el coach de picheo o el manager hablar con él a jalar al cuadro y decir bueno gente vamos para arriba vamos a ayudar al pitcher para que se saque la espinita y lo pudimos notarlo o sea las personas que estuvimos ayer en el estadio quienes estuvieron siguiendo la transmisión a través de la señal de telemar el mismo Jojo cabeceaba cabeceaba diciendo no, no puede ser y anímicamente le afecta no solamente al pitcher que está sobre la loma sino a todo el cuadro y siento que hay otro tipo de jugadas que se presentaron dentro del mismo partido que terminaron afectando el desenvolvimiento y el desempeño de los jugadores dentro del campo más adelante ahora sí que espero a la retroalimentación del comentario que yo acabo de hacer para que más adelante si me lo permiten hago el comentario de las siguientes jugadas que me parece que terminaron afectando el desempeño del equipo piratas vamos a darle el programa a él que se quede solo ahora sí no, o sea a ver siga usted siga usted contigo no, no, no de ninguna manera de ninguna manera ahora sí no voy a ver grosero no voy a ver no voy a ver ya cállese de la boca de la boca de Dios mira todo el resumen oye a mí me da la atención hasta mí como le pica la mano a uno si yo no sé si yo yo Reyes hable español y dijeron que decide hablar algo me da la atención que no sale Chilo Márquez sale directamente pero pero o sea si no habla español habla inglés y el otro habla inglés por eso a lo que me refiero es que sale sale directamente a Dan Firova que es lo que podrías pensar que en un momento tendría que haber salido primero el coach a platicar con él y sale directo Firova ahora a recibir la pelota a recibir la pelota a ver a ver yo lo que observé no tiene nada que ver que salga uno con otro no 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 normalmente puede haber salido el manager y darle una oportunidad estoy de acuerdo a mí lo que me llama la atención es yo te lo comenté allá en la transmisión llega a Firova a donde está Jojo Reyes él le hace así y él le hace así y toma entonces ¿qué te indica? bueno ya no estoy bien ya no estoy bien ahí hay dos indicativos ahí hay dos indicativos ok el primer indicativo uno yo manager yo manager antes de que tú me entregues la bola tío espérate espérate o sea esto maestro esto es así 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 en el papel cuando le corresponde a uno estar de manager a ver yo te puedo ver con tu cara caída te puedo decir ¿sabes qué mi chavo? vas por uno más métele si te dan otro hit no pasaba nada o sea hay que ser honestos si le daban otro hit no pasaba nada lo que dice Alejandro yo estoy de acuerdo cuando le dan el infil hit que realmente es un infil hit porque era la única manera de sacar el corredor en la primera porque no había otra y de hecho hay que hacer la acotación es importante porque muchos en el estadio decían le van a marcar error se esperó se esperó bueno eso es yo creo que más que nada en resumen para pasar al siguiente juego digo tenemos no podemos no podemos pasar la hora entera el partido de ayer en resumen en resumen el equipo se cae anímicamente y no estoy hablando de una persona anímicamente después de esos tres hits bueno la friandad de los números nueve imparables nueve carreras nueve imparables un error para tabasco cinco carreras ocho imparables un error para campeche rodolfo aguirre gana pone sus números en un ganado cero perdidos pierde a ver la malla aunque el home run se lo pegan a este a José Manuel López y bueno home run ya lo veíamos el más productivo Donald Linares con su cuadrangular conecto un imparable pero suficiente para que haga tres carreras y recorro nada más listo ya para que quieran más que bueno que ya no tuvo más turba más producción bueno ahí está el cara a cara de lo que decíamos ayer la entrada de de Ángel Araiza tres entradas un tercio cinco carreras cinco imparables las de las cinco cuatro carreras limpias una base por bola dos ponches y un cuadrangular que contrasta rotundamente con el trabajo de Jojo Reyes de seis entradas tres imparables tres carreras las tres limpias una base por bola y seis ponches si tú lo veras y dices bueno fue una salida más o menos pero antes de esas carreras no 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 fue una salida más o menos fue una salida de calidad y bueno esta es la clave esta es la clave del partido Rodolfo Aguirre entra y apaga apaga el fuego tira dos entradas dos tercios no permite carreras apaga todo o sea todo el ánimo que había que matar este tipo entra y lo mata en el campo velocidad pichadas con movimiento buen trabajo en la receptor todo se conjugó para que el trabajo de Rodolfo Aguirre fuese de lo mejor que le habíamos visto luego de un inicio incierto el pichado el mecas Rodolfo Aguirre Armando Rodríguez y José Cobos no permitieron carrera y solo Aguirre permitió dos hits José Cobos y Armando Rodríguez en blanco relevo excelente inicio muy malo los relevistas de piratas batallaron para poder controlar la ofensiva al meca de los seis que relevaron ayer solo dos recibieron imparable solo dos no recibieron imparable fue a ver la malla pero dio base por bola exacto y Jorge Rivera fue el único que de verdad se fue limpio si la verdad que bueno nos emocionamos nos emocionamos porque la verdad que fue un juego emocionante 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 tan emocionante te lo dejo a la mesa me parece que llegó un momento en que el equipo de piratas inconscientemente pensó que con las cinco carreras le alcanzaba para ganar el juego pues era el primer partido que metían cinco carreras o sea habían estado de una y de dos uno, dos, uno, dos meten cinco y con el pichado que tenía este tipo bueno amigos rapidísimo no son cortes regresamos con nuestro invitado el día de hoy muy bien al equipo de Consabor a Déisbol lo viste tu minas de gol al iniciar el día siempre esperas buenas noticias y nosotros te las presentamos con buena vibra disfruta de una mañana linda en El Abarrote de lunes a viernes a las siete aquí en Telemar Gran Carrera Tribuna celebrando cuarenta años siendo el líder en información corre diez y camina cinco kilómetros domingo veintiséis de abril banderazo de salida siete de la mañana en el Parque Moshcobó en carrera de diez kilómetros se premiarán a los tres primeros hombres y tres primeras mujeres que lleguen a la meta primer lugar dos mil pesos segundo lugar mil quinientos pesos tercer lugar mil pesos y trofeo para cada uno inscripción ciento cincuenta pesos que incluye playera conmemorativa termo oficial y mochila para los dos mil primeros participantes inscripciones en Tribuna Telecable Gobernadores Plaza Universidad Lázaro Cárdenas Presidentes de México Siglo veintiuno y Telemar de ocho de la mañana a ocho de la noche Gran Carrera Tribuna Cript Baja California Primera Piedra Otra razón de peso para seguir creyendo gracias a todos Ya estamos de regreso amigos vamos a estrenar nuestra nueva sección Palabras Mayores a ver si me pueden tirar por ahí la cortenilla Bueno la verdad es que con ese dato cuatro home runes en mil novecientos ochenta y seis un día como hoy hace tan solo algunos ayeres mil novecientos ochenta y seis el día de hoy estrenamos esta sección que nosotros hacemos llamar Palabras Mayores ¿Por qué Palabras Mayores? porque es gente mayor gente mayor que el señor Escalante pues todos porque es un chamatuelo gente mayor que un servidor pues ya hay varios hay varios algunos algunos pero pero el día de hoy tenemos un invitado bien especial que además usted lo debe de identificar porque lo ve en todos los partidos lo ve haciendo bilis lo ve tirando cañonazos lo ve tirando tamborazos y no es de ninguna banda no es de ninguna banda es el famosísimo porque además si les digo su nombre no lo van a reconocer el famosísimo Chito Padre buenas tardes bienvenida gracias bienvenido pues que mejor empezar esta sección Rígel un personaje un personaje del estadio bueno para empezar yo creo que la primera pregunta que le haríamos es ¿cuántos años en el estadio ya? este año cumplimos 30 años 30 años 30 años ¿desde que el venustiano entonces? sí empezamos en 1981 en 1992 hubo problemas con el presidente que estaba y no este nunca tuvo tiempo de hablar conmigo o sea yo hablaba y lo iba a ver para hablar con él y nunca tuvo tiempo fueron 6 años que me mancó la carrera tuviera 36 años ya aquí en la en la porra de los piratas la famosísima porra de Chito Pan que además ha estado en varios lugares en varias plazas de la República Mexicana en las finales ahí se van todos ellos ven como se van pero se van se suben con sus tamboras y órale a tamborear alguna buena experiencia algo que se te haya quedado siempre en la mente primero en Campeche y afuera te la pongo difícil ¿verdad? si ya tiene rato y pues nada más la la de la de México cuando ganaron el campeonato cuando la atrapada que hizo Rubén Rivera que se subió a la barda del del Polo Sol ok si si todo el mundo me la recuerda a eso dos pasos pero en la barda se agarró de la barda y se estiró más de un metro arriba y atrapó la pelota y ustedes enseguida con los tamborear le metieron duro al tambor si hasta la mano se te cae ya 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 que ya desde que la recibió hasta que llegó al dogao hasta que llegó a Campeche hasta que llegó a Campeche ustedes venían tamboreando en todo el camino y en Campeche hay muchas ¿verdad en Campeche? si pero ya ahorita ya para recordarla claro hay tantas hay tantas ¿cómo se forma esta porra? cuéntame pues un día que andábamos de fiesta dando la vuelta andaba con un amigo un maestro Domingo Patiño él era este de la banda de guerra del instituto Campeche y le dije oye le digo no tienes un tambor y una corneta pues ella le dijo si me dice si tengo le vamos a buscarla y vamos al béisbol vamos dice hasta problemas tuvo con su mujer ese día como el señor Cervera y el que bailó con las cubanas si 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 y y este y nos fuimos y allá empezamos los dos solitos pero él este casi no sabía que que iba a hacer y le digo tú toca esto y yo te sigo le digo y así empezamos empezamos y de repente vino este Gabriel su hermanito del profesor Sergio Sanzores después llegó su otro hermanito después llegó Sergio y así nos fuimos este acomodando más gente en las forras hasta ahorita ya somos 25 gente nada más 25 ya nada más si oye y bueno una una pregunta importante y distintivo de su porra el cañón hace cuánto que funciona ese cañón desde cuándo lo tienen y cómo surgió la idea de poner un cañón es que antes cuando reventábamos la bomba mandé a hacer un cencerro un cencerro de lámina así de este tamaño con un tubo así que prendíamos la bomba la metíamos ahí levantábamos la mano y explotaba pero este un día se me ocurrió hablar con el ingeniero Gabriel y le dije oiga ingeniero fíjese que tengo ganas de mandar a hacer un cañón para reventar ahí las bombas y me dice adelante me dice adelante me dice háganlo y me fui a verlo y tal me lo hicieron y todo y ya lo empecé a llevar pero el cañón es pura fibra de vidrio pero le metemos un tubo grueso le metí uno delgado y lo floreaba la bomba así que conseguí uno más grueso y se lo pusimos y ahí empezamos a reventar ya tiene como 20 años y es el mismo cañón el mismo cañón o sea que salió cañón el cañón sí por poco nos lo quita esta vez pero no lo dejamos ya se los habían quitado una vez no me lo quitar me prohibieron bueno se los prohibieron prohibieron yo me llevé el cañón en mi casa pero seguíamos reventando bombas nosotros allá sí me acuerdo en el rincón de arriba reventamos hasta arriba ahí mandaban a uno y salían corriendo y la verdad es que eso bueno a los peloteros que no lo sabían sobre todo los de visita que estaban en primera y en el Rayfield pegaban unos rincos sagrosísimos es un arte de bonito ¿no? y ellos ya sabían a qué hora se revienta la bomba cuando es hit o honrón se revienta la bomba y ellos ya lo sabían yo se los dije cuando sea hit hay bomba un ron también hay un encargado del cañón pues ya esto ya estaba organizado a tal manera de que hit oye y ese a quién se le ocurre yo lo escuchaba en el radio en la tele lo escuchaba quién sé quién habrá sido que lo inventó pero nosotros los copiamos y eso es lo que tocamos pues la verdad se nos hoy sí que se nos está yendo se nos fue el tipo así rápido ni lo viste pasar no lo viste pasar ¿cómo se van a jugar así de rápido? la verdad pues ya me estaba tardando muchísimo bueno Rígel un favor firmenos usted la pelota porque esta pelota es para nuestros invitados y cada invitado que viene nos la firma y en lo que la firma usted dígale algo a la firma para que vayan al estadio pues invitarlos para que asistan a apoyar al equipo así como lo hacemos nosotros perfecto amigos míos palabras mayores vámonos del otro lado del estudio con Alex Cervera por favor bueno familia muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Consabora Baseball sin lugar a dudas una gran persona de gran corazón Don Chitopan y que bueno que bueno que siga con esa tradición de la porra de Chitopan si usted me lo permite vamos a pasar a más información de la Liga Mexicana de Béisbol sin lugar a dudas uno de los partidos a los que el señor Rígel Escalante le va a gustar mucho comentar y darnos toda la información Carmen versus Veracruz y ahí tenemos algunos de los aspectos más importantes de este juego señor Rígel Escalante ilumínenos realmente un juego donde estamos viendo las imágenes de lo que fue ayer el Puerto Jarocho los rojos del Águila que empiezan ganándole a los delfines del Carmen y luego hay una reacción un intento de reacción de los delfines pero no les alcanza y terminan cayendo frente al equipo de los emplumados porteños un juego que hay que decirlo estuvo interesante ahí estuvo todo el tiempo el latente la posibilidad de que Carmen regresara por sus fueros ¿no? Sí, la verdad bueno aquí Tomás Solís y Baudel Zambrano la verdad que el surdo Tomás Solís pues sigue dando de qué hablar Rígel Yo creo que hoy se demuestra que Baudel todavía no está al cielo claro claro pero también se demuestra también se demuestra de que este señor Tomás Solís le queda le queda y le queda bien le queda bien y la verdad es que bueno hay que decir igual Delfines realmente fue perdiendo desde el principio del juego y se lo llevó 8-2, 8-3 8-2, 8-3 para que la cuña prieteró para el angular de Eder Salcedo que la temporada pasada jugaba con los delfines de Ciudad Carmen y este es el out el último out pedimos una disculpa por las fallas de origen del video sí, por supuesto pero bueno para traerle a usted toda la información y sobre todo lo gráfico con el video de lo que sucedió cuadrangulares vamos a ver si son transformables la tabla de este juego ahí está 5 carreras 7 imparables 12 errores para Ciudad Carmen 8 carreras 12 imparables sin error para Veracruz Tomás Solís gana pierde Baudel Zambrano home run de Carlos Morales y Rubén Mateo y ¿de Robeca? Mateo y verá Mateo Mateo Salcedo ya los malacos el señor cuerpo a Rubén Mateo ese si no lo puede meter a su hamaca porque está muy grande le dan miedo a los negros ándale por eso permanejo lejos pues ahí teníamos a los negros de 5 3 tenemos carreras producidas 3 y tenemos por allá el home run que pegó durante este primer juego se fue bien a los negros significa 5 carreras nada más para su equipo nada más de entrenar acá y Veracruz la verdad que tiene ¿sabes qué me gustó de este juego? ninguno de los dos equipos se agachó hubieron buenos juegos o sea yo lo dije desde el inicio hubieron buenos juegos bueno ahí está Baudel Zambrano tira solo una entrada 7 imparables 6 carreras 5 limpias 1 base por bola y un ponche mientras que Tomás Solís tiró 5 entradas 4 hits 2 carreras 2 carreras limpias no rindió base por bola y ponchó a 2 interesante interesante bueno y Valenzuela buen trabajo de relevo bueno que bueno eh porque recupera la confianza eso eso yo iba a decir de hecho así así dice la tabla recupera la confianza eso no iba a decir eso o sea que recupera la confianza o no pero es bueno que este muchacho empiece con estos trabajos tira 4 entradas le dan 3 hits 1 carrera y poncha 2 enemigos estoy a punto estoy a punto de citar un strike si si directo entre los ojos a base de fuerza fue por la vía del home run que los delfines hicieron 4 carreras con angulares de 2 carreras de Carlos Morales y de Rubén Bateo Bateo oye esto fue lo que que no alcanzó los delfines la verdad es que digo hay que ser honestos en este partido insisto Veracruz va ganando desde el principio no se puede recuperar Carmen y pierde su primer partido digo Mateo y Morales se echan el equipo al hombre no son los únicos que realmente producen la otra fue una carrera sucia así que no hubo producción así que la producción realmente es de Mateo y de Morales con los cuadrangulares a ver vámonos a lo que sigue Oaxaca contra Yucatán fue en el que Oaxaca contra Yucatán jugando en en Cuculcán Cuculcán Marco Quevedo tres renevistas se combinan ante los guerreros de Oaxaca su refuerzo Luis Alfonso García da el primer cuadrangular Sí, sí así es reacciona Luis Alfonso García pues nosotros vamos a un ahora vamos a terminar de ver el tema rápido 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 pues que me tiren las tablas que me tiren las tablas por favor a esta Oaxaca una carrera cuatro imparables sin error Yucatán cinco cinco carreras once imparables un error Marco Quevedo gana pierde en el regadillo Yucatán conecta con angular por parte de Luis Alfonso García vámonos con la siguiente ahí está Luis Alfonso García de los Leones de Yucatán cuatro cuatro veces al bat tres imparables una carrera producida una carrera anotada un cuadrangular lo que hizo lo que lo hace el más encendido de la noche de ayer en el parque Cuculcán vámonos con la siguiente tabla Oaxaca por los guerreros de Oaxaca solo los primeros dos en el orden pegaron imparables de los cuatro conseguidos tres pegó Alan Sánchez o sea que nada más el primero y el segundo en la alineación pudieron conectarle de imparable a la serpentina de los Leones de Yucatán y el aino de los Leones solo un jugador no pudo batear de imparable que fue José Aguilar se fue de cuatro nada frente a la serpentina bélica o sea todos los demás le macanearon sabroso a la serpentina de los guerreros de Oaxaca y como te decía caso contrario en el caso de los de los Leones de Yucatán todos colectando imparables en el caso de Oaxaca solo los primeros dos en el orden excepcional el trabajo de Quevedo que lanzó de forma excepcional seis entradas donde solamente ponchó a cuatro enemigos y solo recibe dos imparables durante todo el juego la verdad es fue un buen juego como lo decía Puerto un juego de toma y daca de ida y vuelta pero un juego donde no le alcanza a los delfines y pues bueno se termina llevando el triunfo la vida bueno vamos entonces con este con nuestro compañero Alex Puerto que está ya listo para un momento muy especial en este en este programa vamos amigos en esta tarde tan especial quiero presentarles el día de hoy nuestra primera historia de café denominada el año del home run conmemorando 25 años de estar afiliada al béisbol organizado la liga mexicana de béisbol denominó a 1980 como el año del home run pues estaba pronosticado que en el transcurso del campeonato se conectaría el cuadrangular número 22.000 en la historia de la liga sin embargo 1980 pasó a la historia porque el 2 de julio estalló una huelga de peloteros que interrumpió la temporada exigiendo mejores tratos para los jugadores en su relación laboral con los dueños de los equipos se creó la asociación nacional de béisbolistas capitaneada por Ramón el Abulón Hernández al final los líderes del movimiento fueron expulsados de por vida de la liga la temporada con el nombre de extraordinaria se terminó jugando con solo 6 de los 20 equipos que iniciaron resultando campeón zaraperos de saltillo al equipo de consabor a béisbol lo viste tu glimás de golf el sonido de la banda y lo mejor del género regional mexicano suena con todo el poder grupero en Fórmula Grupera los sábados solo aquí en Telemar de la banda de la banda de la banda ¿Qué es lo que sucede? Lo interesante de la política y los temas que hacen ECO Se tratan desde una charla relajada y un punto de vista diferente Lo que te interesa está en Ecos del Parque Lunes, miércoles y viernes a las 14 Solo aquí en Telemar Estamos de regreso, vámonos muchachos, rapidísimo con el resto de la jornada Los que a un bloque, cerramos albañiles ¿Qué le pasa? Vámonos con Puebla, Puebla que visitó los tígros de Quintana Roo Que se imaginaba uno que hacer una condición de local Los tígros de Quintana Roo van a poder llevarse las victorias Sin embargo, los pericos no creen en nadie Y están bateando a diestra y siniestra No tan solo en su parque, sino también en patio ajeno Estamos viendo las imágenes de lo que sucedió ayer En el reto Ávila de la ciudad de Cancún Con unos tígros que empezaron titubeantes Por ahí con este tipo de jugadas Que terminan abriéndole la puerta a los pericos A los pericos de Puebla para llevarse la victoria Voy que te quedó jabón Brent Clemen rompe el empate a cuatro Con cuadrangular en el noveno De ahí Empieza el show De este señor que todavía ayer comentábamos Rígel, ayer o antier no recuerdo Si ayer lo comentábamos por acá Gran slam De Miguel Tejada Si, ya empezó, ya empezó el show Como tú dices De este hombre Sería bueno verlo, verlo batear En un momento De, en estas horas cero Cuando tiene que batear Ahorita pues había El tipo Ahorita estaba Ahorita Si, si, si Pero tienes que El día de hoy ayer bateó Si, bateó Pero es un hombre que se espera Que lo haga cuando esté el juego cerrado Pero además Cuando tenga la Ah no Claro, claro ¿A qué me refiero? Está bien Qué bueno que lo hace Pero lo que se espera De Tejada Y las condiciones en las que llegó Calla tu boca niño Calla tu boca Es para que 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 Interesante Contención del señor En las condiciones En las que Se supone que llegó Si, si, si Se supone que llegó Ok Con la parte del equipo De Pericos Alberto Carré Un bateo de 4-3 Le faltó solamente un triple Para completar el ciclo Ya la de Espino Se impulsó Tres de los cuatro Zarpazos Que De ese partido Que cargó Cargó Lo ha hecho desde la temporada Agarradón Pues esta Esta Es un agarradón Si, no de hecho No hay quien pare A Puebla Quien para Aquí ahora si Que se está comprobando Hasta el momento Hasta el momento Que los Pericos Están siendo verdes Y en cualquier parte Para mi esta es la mejor serie En este momento Claro, claro Vamos a ver rapidísimo Si les parece A ver las tablas Si las tenemos por ahí Las tablas Por favor No imparables Trece Trece imparables ¿Cuántos? Nueve carreras Trece imparables ¿Cuántos? Un error Cuatro carreras Cinco imparables Un error Están hablando Que están en un parque A nivel del mar Hilberto González Es el ganador Heriberto González Perdón Es el ganador Adrián Ramírez Es el perdedor Por Puebla Alberto Carrión Miguel Tejada Vende Cleven Conectan de cuadrangular Ya hablamos del último Para romper el empate Jesús Espinosa Y De Win Young De Win Young Por parte de Los Tigres de Quintana Alberto Carrión Cuatro veces al bate Tres hits Tres producidas Una anotada Un home run Y pues Una base por bola Porque Ahora si que si tienes miedo Compra tu perro Y dale la base por bola Por los Tigres Desfilaron un total De cinco pitchers Después del abridor Los seis A los seis Le pegaron al menos Un hit Y tres Y a tres de ellos Le hicieron carrera Interesante dato Interesante dato este De nueva cuenta El picheo de relevo Manifestó Maniató Maniató Perdón A los Tigres Como el primer juego De la campaña En tres Inic No podían conectar No Simplemente no conectaron Dos tercios No podían conectar Pero es que lo mismo Le pasó con Yucatán ¿Te acuerdas? Claro Como el primer juego De la temporada Entre el relevo Adoc a lo que pasa Igual ayer acá Hay equipos En los que el relevo Está funcionando Perfectamente bien O sea Está bien engrasadita Esa maquinaria del relevo Llamada relevo Y está trabajando De manera adecuada Bien trabajado ¿Están de acuerdo conmigo? Sí Vaya Dios mío Gracias Dios mío Lo difícil para Tigres Es con la batería Que tiene Por supuesto Sí Pero si hablamos De batería Independientemente De la señora Que estuvo acá sentada Hace un rato El Chito Pan La batería De Puebla Es otro show Me refiero a A que el relevo Manea toda Una batería De tirado Vamos a la zona norte Gana México Gana México Chavo Me pongo de pie No, si ponte de pie Porque ya Ya era hora Que los diálogos Se llevaran Este triunfo Y de qué manera Se llevan Ahora sí Que la victoria Vámonos a ver Las imágenes Las vemos La verdad es que Diablo Bueno Gana 8 carreras Por 2 Vámonos directo A las tablas Porque si no No nos va a dar No nos va a dar el tiempo Aquí la verdad es que Le repito Diablo Gana 8 carreras Por 2 12 hits Un error Reynosa 2 carreras 6 hits 3 errores Ojo eh 3 errores Que para un juego De béisbol profesional Después de 2 Son muchos Son muchos Bueno está Iván Terrazas Fue el más encendido De este encuentro Con 3 Imparables En 3 turnos 1 carrera Producida Y 2 anotadas 2 bases por bola Ha sido más Efectivo Y Iván Terrazas Los 5 pitchers La verdad que Una muy poca efectividad Reynosa Incluyendo Martín Desfilaron Desfilaron Recibiendo Todos Todos Hit Y carrera Y carrera En la 5 Por decir no se puede Claro ¿A qué me recuerda eso? ¿Por qué sabe diferente? Bueno pues ahí está Al final termina ganando Los Diablos Su primer partido Que hacen Hacen valer Una cierta condición De local En el Fraynano Porque se jugó Allá en la Ciudad de México Su primer partido Digo Esto Yo insisto Mucho Para la afición Que luego Luego Se desespera O sea La verdad que Creo que Está iniciando La temporada Creo que no hay Que desesperarse Uno de los jugadores Importantes a seguir Porque si O sea Tres Bueno en el caso de Pirates Te metan tres Seguidos Si como que Pero Pero uno Pero El consejo es No se desesperen Claro O sea A eso voy El equipo Mañana Hoy Pasado Va a agarrar Su gas Lo decimos Tiene que hacerlo Lo decimos Por lo que está Volviendo con Diablos Claro O sea Ok Delfines ganó dos Ayer perdió Ya Está bien O sea No pasa nada Pirates lleva tres Y cero Ok Tal vez Haya que hacer Algunos ajustes Obvio No es acostumbrarnos Al ya No No Jugador importante Para seguir Durante estos dos Partidos Que quedan En la serie De Diablos Agastelo Yo creo que Es importante Darle seguimiento A lo que viene Agastelo Si Y así que Para ese jugador Que es un veteranazo Que es todo Punto Honor Algunas veces Me especial con la prensa Pero tiene Pero es un jugadorazo O sea no se lo quita nadie Vámonos con El que está bueno Es el que sigue Aguascalientes Monclova Todos Bueno yo Y particularmente Dije que Que iba con Aguascalientes Pero Monclova Saca la casta Y bueno De la mano De un José Oyervides Que estaremos viendo Sus números Impresionantes Termina Ganando El juego El equipo De la cero Estamos viendo Este traje De Aguascalientes Muy Muy Federico Que jugaron De amarillo Este gris Y calcetines Este negros Y verdes Interesante Dato Fíjate Bueno Yo nada más Voy a ser un poquito Repetitivo Con la labor De Oyervides Rige el Alex ¿Les recuerda algo? Si Si Muy parecido De lo que Seis entradas Ingenia y carrera Si Si Pero cual fue la diferencia Que el relevo funcionó Vamos a las malas Para poder Especificar eso No es nada en particular Ni en contra de nada No 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 Es que Se da todo O sea Se da todo Dos carreras Tres imparables Dos errores Y Monclova Cuatro carreras Siete imparables Un error Gana José Yervides Pierde Ramón Ramírez El venezolano Otro Ramón Ramírez Por el amor de Dios Ya habíamos hablado De él Ya habíamos hablado Gualdis Joaquín Se lleva el salvamento Juego cerrado Por el cielo James Simons Es el base ascendido Con tres turnos Dos imparables Una carrera producida Una anotada Y una base por bola Por Monclova Así es Y por ahí Te lo dejo Joya 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 de picheo Como la teníamos por acá Seis inning Cero hit Cero carrera Por supuesto Ninguna limpia Una base por bola Y nueve Nueve chocomiles Nueve chocomilones Nueve chocomilones Para que se atraganten ¿Cuáles de los que se comen su chocomilones? Para que se coman su dona Aguascalientes Poca productividad En todo el juego Solo tres relegos pudieron conectar De imparable Carlos Orantía Jesse Castillo Y Saúl Soto Y Saúl Soto Todos los demás Se fueron en blanco Vaya por Dios Vaya por Dios Saúl Soto Gran veterano Jesse Castillo Que está encendido Y el pocha sorrante Además era para que se comiera primero su dona El segundo para que se comiera su camellia Divino Y en el tercero rígel Para que agarrara más sabor el asunto Su hojaldrita de jamón Aviéntatela con tu chocolate Sí, estuvo tremendo el trabajo de José Gervínez Y ojalá que ese sea el tenor durante toda la campaña Sí, insisto Para que vean O sea, lo bonito que es el leíbol Aguascalientes había ganado dos Sí, claro Y venía, puto Aguascalientes Y Moncloa perdió con Santillo En Moncloa O sea, bien Yo creo que este es un inicio Bastante, bastante incierto De esta temporada Nos están dando sorpresas No, no, no Esto la verdad que está Nos están pegando de sorpresas Está así como Señora, si usted le apostó a mi quiniela Tírela, láncela Sí, la verdad que es muy mal Saltillo Olvídese de ella Saltillo contra Laguna Un juegazo Sí Un juegazo No sé si Otro caso de que hablabas Laguna Que en el caso de Laguna Termina perdiendo sus dos juegos inaugurales Y luego Saltillo que viene a ganar Ahí tiene Pierde con Laguna Y de esa manera Y bueno, Laguna al final ha perdido los juegos inaugurales con Rieleros Y ahí tenemos la tabla Saltillo nueve carreras Dieciséis imparables Cero errores Laguna diez carreras Catorce imparables Cero errores El pitcher ganador Tony Peña Con Luis de la O Y tenemos hombrones Y tenemos hombrones por parte del equipo de Salastillo De Luis Terrero José Rodríguez José Rodríguez Y Juan Miranda Acá se dieron con todo Sí Ojo, ojo Dejan en el campo Una muy buena jugada el home Super beisbolera el home Viene el tiro Se le cae el tiro Se barre de boca O de frente O de estómago O de panza Como ustedes le quieran llamar Y llega seis El más productivo Rígel Juan Miranda Cuatro turnos Dos imparables Una carrera producida Cinco anotadas Creo que tal vez Son cinco anotadas Y una producida Prueba Cinco producidas Y una anotada Ponte de acuerdo Por favor Y una base por bolas Así fue Mención especial El equipo de Salastillo Te perdieron Pero ahí está el trabajo Héroe villano Héroe villano José Rodríguez Cinco anotadas Cuatro hits Cuatro producidas Una anotada Un home roll Luis Terrero En ¿Qué recuerda? En tres tres ¿Qué recuerda? Luis Terrero Tres tres Dos producidas Dos anotadas Un home roll Y una base por bolas Y lo decíamos Lo decíamos el programa Ayer cuando hablábamos Acerca de los numeritos ¿Cómo se comienzan A mover todos los números Dentro de la tabla En cuanto a la productividad? Treinta hits Entre los dos rígans Nada más Treinta hits Pero y esto es lo más triste Del asunto Es para llorar Si yo soy su manager Voy y le pego Un cascazo en el cerebro Porque nada más Hubo un jugador Que nos dio de hits Uno por banda Ahora sí que como dicen En los juegos locales Uno por banda Ellos dos Son los que tienen Que poner la panda No, lo tienen que poner El pomo Ninguno de los abridores Pudo caminar más De dos entradas Esto es interesante Fabio Castro De Saltillo Y Luis Iván Rodríguez Dos que fueron estelares Con sus respectivos equipos El año pasado Bueno, Fabio Castro Fue el líder De ganado Si no me equivoco Y Termina Termina no pudiendo Caminar más allá De dos entradas De todos los pitches Utilizados el día de ayer Solo uno por banda No recibió imparable Francisco Gil de Saltillo Y Florencio Bustillos Por Laguna Florencio Flores En un líder De la huerca A quien todos los demás Se recibieron imparable Rapidísimo, rapidísimo Este Y nada más Perdón, nada más para acotar Juan Miranda Son cinco producidas El de Laguna Cinco De las diez Que hizo el equipo O sea, se acotó usted Sí O se acordó Me acordé Y hice la acotación Ok, ok Pero ahí está Cinco producidas De las diez Monterrey Monterrey Bueno, Tijuana Sigue su paso invicto Es el único invicto Acá al momento Cuatro por dos A Monterrey Checamos la tabla Sí, si tenemos la tabla Por allá Para Porque es el último juego Que nos queda ya por ver Ahí está Cuatro De Monterrey De Tijuana Perdón Siete hits Cero errores Dos De Monterrey Cinco hits Cero errores Gana Alejandro Martínez Pierde Oscar Armenta Salvamento de Ramón Ramírez Ramón Ramírez Está en todos los campos De la Liga Mexicana Ya lo decía La productividad del papá Ramón Ramírez No, no, no Agustín Murillo Por Monterrey Eduardo Redondo Eduardo El Mosco Redondo Tijuana Sí Es un Es un nombramiento especial Porque el día de ayer Este tipo de redondo Si lo tenemos más adelante Señor Escalante Supera Los mil hits Más adelante Solamente si nos permitieran Tener treinta minutos más de programa Claro Sí, J.Retherford Más productivo Tres turnos al bat Un hit Una carrera producida Tres carreras anotadas Sí Ahí está Un cuadrangular Para Retherford Otra vez Son tres producidas Y una anotada Así es Tres de las Que hizo el equipo De Tijuana Tijuana Después de los cinco hits Recibidos por el abridor Alejandro Martínez Jesús García Denis Reyes Mario Mendoza Y Ramón Ramírez Se combinaron Para sacar cuatro Sin permitir un solo hit De los sultanes de Monterrey Oye, yo les quiero hacer Un compromiso rígel Escalante Usted que es el Usted sé que es el bueno Vamos a ver Román Peña Román Peña Con tres turnos al bat El mismo número de ponches Es raro eso En el Noche de Gatos Negros Sí Pero bastante La verdad que Lástimo O sea Se poncha mucho Román De Tijuana por cierto Sí, por supuesto Se poncha mucho Es un excelente jugador Hay que decirlo Tiene mucho poder El muchacho Pero se poncha mucho Yo le quiero hacer Un encargo Antes de irnos Señores Caliante usted Que es el El que se rosa Con los jugadores Porque lo hemos visto Ajá Le voy a hacer el encargo Que cada vez Que venga Un equipo En cuya Cédula Aparezca un Ramón Ramírez La entrevista Ok Y le pregunte ¿Quién es su papá? Me imagino que Ramón Ramírez Ramón Ramírez Fíjate que Oye, estaría fabuloso Eso, Rígido Tener a todos los Ramón Ramírez De la Liga Al final de la temporada Ponemos acá A todos los Ramón Ramírez Vamos a mandarlo Vamos a mandarlo De comisión A todos los partidos De la Liga Mexicana Encargado, señor Hoy que ya hemos llegado Al final Tolerín Colorado Este cuento se ha acabado Y nosotros Tenemos Invitarlos hoy A ir al estadio A las Ocho Y mañana nos vemos De cuatro a cinco Aquí En Cosaura Béisbol Vámonos Ocho Música ¡Suscríbete!